Creo que toda la plantilla comprende que en este momento hay muchos partidos y que una rotación es normal, lo he hecho con Arbeloa el pasado miércoles, creo que lo entiendo como una rotación porque no creo que alguno lo va a entender como un castigo, también porque si es un castigo lo voy a decir antes la razón por qué voy a cambiar. Si mañana Karim no juega, él entiende por qué, también jugó muy bien, el cambio que he hecho no era porque Karim no estaba jugando bien, porque creo que ganando 3-1 poner un jugador más para ganar más equilibrio al equipo y tener en el campo los dos más rápidos enfrente por la contra, esto era la razón. Creo que si no voy a mañana él va a entender claramente, como todo, que es solamente una rotación. Creo que Cisarito cuando llegó, ha jugado prácticamente todos los partidos, no desde el principio, pero creo que por él era muy importante marcar. Ha marcado dos contra Deportivo, es claro que tiene más confianza, más costumbre a jugar con el compañero, pero está muy bien, se siente cómodo en esta plantilla, en este club y nosotros también, nos sentimos muy cómodos con él.